Ok, después de haber trabajado 365 días, ladrar y ser el timbre de mi casa por 24 horas, sufrir una decepción amorosa y ser el modelo de Laika, creo que merezco unas vacaciones. Solo alguien podría llevarme. Laika, ahora tienen estadías pet friendly en los hoteles Hilton para hacernos sentir los reyes de la casa. Y lo mejor en todo Colombia, en Bogotá para que el frío no te espante, en Barranquilla porque quien lo vive es quien lo goza, en Santa Marta para broncear la pancita y en Cartagena para refrescar mis paticas en el mar. Y para ti, Laika Member, disfruta del 15% de descuento en tu estadía y pasa unas vacaciones de pelos.